Cuenta de Facebook. Arroba Ardené U Adra. Cuenta de Twitter. Igual. Según la Constitución de la República, ¿cuáles son los símbolos patrios? Bueno, los símbolos patrios, como símbolos. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Son tres, según la Constitución. Paso, no están. ¿Cuál es su cuenta de Twitter? Eh, Adriana Vice, arroba, eh, perdón, arroba Adriana Vice. ¿Por qué votar por la fórmula presidencial de su partido? Porque somos una nueva política, una nueva clase política, algo que en El Salvador es algo nuevo. ¿Conoce cuál es la tasa de pobreza y pobreza extrema en El Salvador? No, menos. Del 43%.